Con una nueva mayoría en la Cámara de Senadores, se acabarán los abrazos a los criminales. ¡Ya basta de vivir con miedo! Soy Chuya, y como senadora, junto con Xochitl, nos comprometemos a que las madres solteras tengan crédito fácil y rápido para vivienda, transporte público digno y seguro, y para nuestros jóvenes, beca asegurada para que sí estudien preparatoria y universidad. Por un México sin miedo, llegó la hora de avanzar. ¡Vota PAN! ¡Vota PAN!